¡Ey! ¿Como? Pero al rato nadie que salimos, ¿no? Unito. Pero si sale, no ha sido grande ya acá, ¿no? Acabamos de llegar. Queda ese man que tiene la camioneta ahí en San Andrés. Eres el uno que tenía motor ahí. ¿ wouldn'll slanch o de espel набingos de gorras ya? ¿Ceín me va a hacerle así? Javier, ya mantiene así, ¿no? En vez que voy pescado, vez a ver. Ni me vayas tú. ¡Tamos Nota, C fantいただ! ¿No? ¿Es Langa comentar? Como siempre, ¿no?